buenas 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 noches para todos tardes noches cómo están cómo va todo bienvenidos a esta nueva versión de un envío hablando con Andrés Hurtado García estaremos nuevamente escurriñando un poco sobre la vida de Andrés sobre sus aventuras todos sus viajes todo 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 lo que ha hecho en su vida vamos a fijar por aquí este comentario para que la gente lo vea cuando entre perfecto un saludo a la doctora Alejandra Murcia que se está conectando Claudia Collante bienvenida que recuerdo por acá César FMS Orlando Luna Espinosa bienvenidos Colombia Secreta Oficial síganos la página en Instagram la oficial de nosotros de Colombia Secreta ahí estaremos publicando siempre todas nuestras actividades los viajes que tenemos programados así como los viajes que Andrés Hurtado García también realiza por Colombia del Mundo ahí estarán publicados y tendrán toda la información un saludo muy especial a todos los guías de Colombia Secreta que se están uniendo a la transmisión a todos los guías del Colegio Champañar y de su proyecto Champañar ama la tierra así como a todos los alumnos ex alumnos del Colegio Champañar que se unen siempre a estar pendientes de esa transmisión con Andrés Hurtado García aquí se siguen uniendo miles de colores bienvenida y solo 28 Dieguito Castro Huilo aquí estuvo con nosotros hablando bienvenido DJAC315 bienvenido Lisset Drummond Sebas Sebas un médico de esos duros que está dándolo todo en estos momentos así que muchas gracias Sebas por cuidarnos siempre a todos Andros Jr. se está escuchando muy duro a ver vamos a hablar un poquito más pasito entonces o bajen un poquito el volumen César Garzón hola cómo estás bienvenido la García 2309 bienvenida la dura acá maestría en medio ambiente y todo bienvenida Nicolás JN bienvenido Alfonso Ruiz Alejandra Soto bienvenida qué rico verte acá besos Álvaro Materia Gerardo Run Alejandra Soto está perfecto gracias Toño que hubo kayak paseos Bogotá ya llegó Vea busquen a Toño kayak paseos Bogotá el duro de los kayaks en miles miles de colores hasta ahora supe que eras Mile Milena una profe del colegio Champagnat qué gusto verte por acá La foto mágica Joana hola qué rico verte por acá estaba viendo tus envíos maravillosos La dura aquí del medio ambiente con una empresa maravillosa con responsabilidad social total Andrés ya se unió qué bien Andrés ya estás por acá vamos a dar más tiempito para que la gente se siga uniendo Plautista 1101 Sebastián Kass 93 Claudio Arain Emiliano Romero que siempre está aquí muy pendiente de las transmisiones Qué bueno bienvenido Vea Gerardo Run un ex alumno del 84 qué gusto Gerardo tenerte por acá y que estés pendiente de los envíos con Andrés Qué bueno un abrazo para todos los que se siguen uniendo vamos a darle entonces continuidad a estos envíos que hemos estado teniendo los martes con Andrés Hurtado García Y tenemos sorpresas este jueves ya les había comentado el jueves anterior vamos a estar conversando con Anshon Arza Una de las personas que nos ha acompañado aquí en la semana de la montaña que hacemos todos los años en el colegio Champagnat Los que lo pudieron ver si se acuerdan él vino transportándose o moviéndose en silla de ruedas Porque sufrió un accidente haciendo deportes de aventura exactamente en kayak o piragüismo como lo llaman en España Y en este accidente pues perdió la movilidad de sus piernas lo que no le ha impedido a él seguir haciendo o teniendo una vida Totalmente llena de aventura y emoción en la naturaleza así que nos va a estar compartiendo este jueves Toda su experiencia con este tema de la resiliencia de cómo ha salido adelante a pesar de que lo que para nosotros es una discapacidad Para él ha sido toda una fortaleza y ha podido superarlo y emprender proyectos de aventura pues maravillosos Así que espero que estén muy pendientes también este jueves para esta transmisión Un saludo a Martelena Gaviria, qué gusto tenerte por aquí Martica, Esperanza CG, bienvenida, Edwin Rojas Bueno vamos a darle tiempo a que se siga uniendo aquí la gente Entonces este jueves 6 de la tarde también estaremos aquí con Anchón Arza No se les olvide, 6 pm aquí por Mago y en Bajo Soler Replíquenlo si pueden, nuestra intención es simplemente poderlos acompañar en este confinamiento Y disfrutar de las anécdotas de todas estas personas maravillosas que han atravesado el mundo literalmente Haciendo diferentes actividades de aventura Un saludo para Andrés de John Bejarano, uno de los guías del Colegio Champagnat John y Paola, un saludo grande, espero que estén muy bien Siempre pendientes, uno de los duros John es el duro del medio ambiente y la conservación acá en el país Ha hecho mucho por el biocomercio y por el medio ambiente acá en el país Abuelito Gómez se unió También estaba por allí Dieguito, vamos a buscarlo, Cimarron 21 Sí, Diego desde Florida, un abrazo Diego, qué gusto y qué alegría Siempre pendiente de las charlas con Andrés Dieguito Castro, así es con Anchón Arza este jueves Bueno, vamos a leer para los que no han estado o no han podido conectarse En los martes anteriores que hemos estado aquí con Andrés Hurtado Entonces vamos a dar una breve descripción de lo que es Andrés Hurtado García Para que puedan entender un poco más de por qué estamos hablando con él Y de todas estas anécdotas que nos cuentan Vea, Andrés Hurtado García nació en Armenia Quindío Es educador, pertenece a la comunidad de los hermanos maristas Es profesor del Colegio Champañat donde inició la educación ambiental escolar en Colombia De este modo, este colegio es el pionero en esta educación aquí en nuestro país Él es doctor en literatura de la Universidad Complutense de Madrid en España Es licenciado en Letras, Universidad del Valle en Cali Es periodista del Ministerio de Educación Nacional, guía de turismo también del ESCENA Es columnista del periódico El Tiempo y de La Patria Escribe o ha escrito en más de 51 periódicos y revistas en Colombia y en todo el mundo Ha recibido premios de todos los municipios, departamentos y de diferentes revistas Y pues menciones honoríficas como por ejemplo El orden de José Eustacio Rivera, que es la máxima condecoración del Gülen en el 2015 Ha sido postulado, ha candidatizado al premio global de las Naciones Unidas en el 92 Al premio Príncipe de Asturias también en el 92 Para que entendamos un poco esto, no vamos a leerlos todos Porque la idea es que hablemos mucho más con Andrés Él ha viajado por la naturaleza de todo el planeta Grandes ríos, desiertos, montañas, mares Es montañista y ha escalado en muchos países De esta actividad posee un archivo de más de 3 millones de fotos tomadas por él mismo Desde luego Dio a conocer Caño Cristales nacional e internacionalmente A él le debemos que Caño Cristales sea tan famoso a nivel mundial Por supuesto nacionalmente también Ya lo hablamos jueves pasado que con una conferencia Perdón, el martes pasado Que con una conferencia de él en Europa En la sala más importante tal vez de Europa en ese momento La Ateneo de Madrid Se celebraron los 50 años de aparición de La Vorágine Una conferencia que vio ante los reyes de España Él es el iniciador del ecoturismo en Colombia Dicta conferencias con proyecciones de diapositivas En nuestro país y alrededor del mundo El conocido escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal noveló su vida en el Bazar de los Idiotas Que fue novela, telenovela nacional También en 1984 Ha escrito más de 1500 artículos de prensa sobre ecología Literatura, viajes ecoturismo y temas diversos Dentro de sus publicaciones Pues de las más o las que más se conocen Las que más conocemos nosotros Este libro hermoso Caminando Colombia Por ejemplo De Andrés Hurtado García Ustedes lo van al revés Pero pues es por el efecto de la cámara Y este Que fue la primera edición O el primer tomo tal vez Colombia Secreta Los dos libros ganadores de premios de fotografía En New York Y premios de relatos también en New York Algunos conceptos Para entender un poco Lo que significa Andrés Hurtado García La conciencia ecológica De gran parte de los colombianos Se debe a Andrés Hurtado García Dijo el entonces presidente César Gaviria Trujillo En Colombia Hablar de ecología Es hablar de Andrés Hurtado Y referirse a Andrés Hurtado Es pensar en ecología Dice el acta del jurado Que le entregó el premio nacional de periodismo Simón Bolívar en 1991 Con la excepción lúcida De un par de columnistas de prensa Andrés Hurtado García en el tiempo Y el capitán Ospina Navia En el espectador A nadie en este país Le importa un bledo La destrucción de la naturaleza Escribió Antonio Caballero En la revista Semana En el 97 Vamos a darle paso a Andrés De una vez Vamos a buscarlo por acá Recuerden entonces este jueves A las 6 de la tarde Con Anshon Arza Él está en España Y nos dona su tiempo Allá es la 1 de la mañana A esa hora O sea, 6 de la tarde acá 1 de la mañana en España Andrés Buenas noches Buenas noches Muchas gracias A todos Debería dar un saludo Con su propio nombre Pero pues no puedo hacerlo Porque serían muchos A Caterin Bernal Por ejemplo A Jorge Londoño A Rafael Antelo Y Alejandro Laya Que son los que están salvando Los cocodrilos De los llanos orientales Porque Londoño Es un magnate Preocupado por esto A Jorge Pachón Uno de mis antiguos guías A Oscar Gómez Fabiola Y su hijo Federico También que ha salido Mucho conmigo A Rosita La enfermera tan querida Que está en Madrid A Eduardo Juan y familia Que me ven en Madrid A Juanjo Violeta Y su hijo John Que me ven en Bilbao España A Sebas Carmen Y su hijo Sebas estuvo aquí La semana pasada Alejandra Murcia La oftalmóloga Al doctor Carlos Uribe Que es el que nos opera A César Cuando aparece ahí César FM Ese es César Rojas Que fue alumno mío Y es De los maristas El que manda En Colombia Venezuela Y Ecuador Es el Prologa A César Garzoria Wilfredo A Carlos Andrés Torres Que está en Canadá A Diego Castro El gran guía Del colegio Y a Andrés Morales Que son los que dirigen Colombia Secreta Y a todos los guías A Chus A Chus Lago Y a su esposo Que está en Estados Unidos Así es A Omar Orjuela Que sale a entrenar Conmigo casi todos los días A Diego Mesa Que está en Estados Unidos Con el funde El primer club De montañismo De Colombia A Chucho Quintero A todos los que están ahí A todos Un saludo muy especial Claro que sí Andrés Qué gusto tenerte por acá Un saludo aquí A Omar Grafix Desde A Howard González Que está en República Dominicana También siguiéndonos Un abrazo grande Qué alegría verte por acá Andrés Qué gusto nuevamente Que estés acá Gracias por tu tiempo Qué rico reunirnos Y poder acompañar A todos los que se unen A esta conversación Y que ya es Un horario sagrado Aquí los martes A las seis de la tarde No, gracias a ti Y gracias a todos Los que se atreven A oírme Que ya es mucho cuento Conmigo En quiebra Como dice Gustavo Álvarez En la novela Sobre mi vida Como yo soy ronco Dice que tengo Voz de baríton En quiebra Así es Sí señor Lo hemos leído Andrés Pues entremos En materia de una vez Hace ocho días Hagamos la continuación Él continuará Hace ocho días Quedamos todos Maravillados Cuando recitaste La vorágine Un fragmento ¿No? De la vorágine Y entonces Quedábamos con una pregunta Que era ¿Cuál es el fragmento Que más te gusta De la vorágine Y que si podrías Por favor recitarlo? Es difícil Porque hay fragmentos Muy bellos Pero realmente No solamente Por lo bello Sino porque para mí Que soy graduado En literatura Y que creo Que soy objetivo El pasaje Más hermoso Tal vez Que se haya escrito En la literatura Universal Sobre el amor Pasión Que hay muchas novelas Sobre el amor Como Cumbres Borrascosas Como Guerra Y paz Tantas novelas Tantos Grandes escritores Que han tratado Del amor El amor Del hombre A la mujer Pero Siendo la vorágine La principal novela Que hay sobre La selva En el mundo Y la selva Más importante Del mundo Es la selva Del Amazonas Este pasaje Con el que comienza La vorágine En que enlaza Y diferencia Lo que es el amor Y lo que es La pasión Me parece Lo más bello Antes que me hubiera Apasionado Por mujer alguna Jugué mi corazón Al azar Y me lo ganó La violencia Nada supe De los deliquios Envegadores Ni de la confidencia Sentimental Ni de la zozobra De las miradas Cobardes Más que el enamorado Fui siempre el dominador Cuyos labios No conocieron La súplica Con todo Ambicionaba El don divino Del amor ideal Que me encendiera Espiritualmente Para que mi alma Destallara Sobre mi cuerpo Como la llama Sobre el leño Que la alimenta Cuando los ojos De Alicia Me trajeron La desventura Había renunciado Ya a la esperanza De sentir Un afecto puro En vano Mis brazos Se tendieron Ante muchas mujeres Implorando Para ellas Una cadena Nadie Adivinaba Mi ensueño Seguía El silencio En mi corazón Alicia Fue una morida Fácil Se me pegó Sin vacilaciones Esperanzada En el amor Que buscaba en mí Ni siquiera Pensó Casarse conmigo En aquellos días En que sus padres Traguaron La conspiración Del matrimonio Patrocinados Por el curé Resueltos A someterme Por la fuerza Yo moriré Solo Yo Ay Dios mío ¿Cómo sigue? Cuando Ahí cuando Dice Yo le dije Al final Aquí me perdí Total Le dije Yo moriré Contigo Y me voy Contigo Etcétera Etcétera Aquella noche La primera De Casanare Tuve por confidente El insomnio Andrés Maravilloso Muchas gracias Hermoso Que memoria Tan prodigiosa Andrés Un saludo Muy especial Aquí nos están Saludando Claudia León Ray Que dice Que los niños Y padres Extrañan a Andresito En el colegio Entonces un saludo A todos los papás Que nos ven Y que siguen Andrés acá Y yo los extraño Más Porque precisamente Pues ellos Son mi razón De existir No tengo hijos Pero son los alumnos Y además Yo creo Que en el encierro En que están Estarán llorando Salir a la naturaleza Y respirar El aire puro En las salidas Ecológicas Así es Andrés En eso estamos Alumnos y guías Extrañando esas salidas Ecológicas Que tanto nos llenan El corazón Andrés A propósito Que nos mandan saludos Y que te extrañan Allá en el colegio Champañal Hablemos un poco De cómo es la educación Ambiental Ahí en el proyecto Ecológico del colegio Bueno A mí se me ocurrió Una cosa Que es elemental Pero a veces Lo elemental Es un poquito sabio Resulta que Las cosas Que son teóricas No llegan al corazón Las cosas Que son más sensibles Que llegan al corazón Entonces se me ocurrió En vez de dictar cátedras Sobre la importancia De los páramos La importancia Del agua Etcétera Etcétera El calentamiento global Pues que los muchachos Todos nosotros Incluidos los papás Salgamos a la naturaleza Porque mi idea es Conocer Para amar Y amar Para defender No se ama Lo que no se conoce Y no se puede defender Lo que no se ama Entonces Salimos a la naturaleza Los muchachos del colegio Acompañados Y dirigidos por ustedes Que son los guías Salen tres veces al año Los sábados Una salida A las siete Siete y media Y regresan A las dos o tres de la tarde Van a lugares Importantes Ecológicamente Por la sabana Este nado Tiro De una hora y media De bus Entonces vamos A bosques Vamos a lagunas Vamos a caminos reales Vamos a páramos Vamos a lugares A bosques Que representen Algo importante En la naturaleza Esas son tres salidas Que hace cada curso Bien Los guías ecológicos Dirigidos por Andrés Morales Y Diego Castro Tienen Tomando el título De mi libro Colombia Secreta Ellos tienen Un grupo Y sacan Cada mesa Personas mayores Que quieran salir Con ellos Padres de familia Y personas Amigas del colegio Los que quieran Y entonces sacan A lugares Ya para personas mayores También pueden ir Muchachos A lugares cercanos De Bogotá Esas excursiones Son más larguitas Salen a las siete y media Regresan a las cuatro A las cinco A veces a las seis de la tarde Regresan felices De haber visitado Lagunas hermosas En los páramos De haber visitado Prailegonales De haber visitado Cascadas Esa es parte De la educación Ecológica Wilfredo Garzón Y los guías Ecológicos Organizan Para cada curso Desde primaria Hasta undécimo Organizan excursiones A lugares importantes Ecológicamente De Colombia Como la zona Cafetera Como San Agustín Como Nuquí Como lugares Especiales De Antioquia Como La isla De Gorgona Por ejemplo Organizan Excursiones Allá Que duran Varios Días El colegio Suprimió Desde que yo Llegué al colegio Hace cuarenta años Las excursiones Que se hacían Y que todavía Hacen algunos Colegios A San Andrés Ya sabemos Ya sabemos A que va la gente A San Andrés Entonces Para que nosotros Suprimos Esas excursiones Y las reemplazamos Por caño cristales Por el alto La aurora Por otros lugares Maravillosos Esa es Esa es La educación Ecológica Que hacemos Y que es basada Precisamente En ir A conocer La naturaleza El evangelio Dice Por sus frutos Los conoceréis Estos son los frutos Tenemos más de Cincuenta Guías Del colegio Y exalumnos Que trabajan En medio ambiente En instituciones De rango mundial Y de rango Nacional Y trabajan Por el medio ambiente Y todos los alumnos Unos más Otros menos Todos salen Con conciencia Así es Andrés Lo sabemos Y hay grandes testimonios De ello Gracias a todos Los que se siguen uniendo Y a todos los que nos saludan Desde todos los rincones Del mundo Andrés Aquí hay exalumnos Siempre muy pendientes De tus charlas Recuerden por favor Los que quieran Hacerle una pregunta Aquí en directo A Andrés Hurtado En sus pantallas Van a ver Un símbolo De interrogación En la parte de abajo Le dan click Digitan su pregunta La envían Y nos llega acá Y yo se la puedo hacer Directamente a Andrés Me olvidaba Y otra cosa Es que llevo Cuarenta años Todos los últimos Viernes de mes En el colegio A las siete De la noche Proyectando Mis viajes A la naturaleza Son Son unas proyecciones Muy hermosas Asiste un público Muy selecto La proyección Dura dos horas Dos horas y media Y ahí la gente Van todos los que quieran Del colegio De afuera De todas partes Se suele anunciar Se suele anunciar Por la prensa Y en cada excursión En cada proyección Se entrega un papel Indicando cuándo Es la siguiente Y ahí se suelen armar Las excursiones Que yo organizo Sí señor Cierto Así que Los que no nos siguen En redes sociales En Instagram Estamos Colombia Secreta Oficial Y en Facebook Colombia Secreta Ahí nos pueden seguir Y van a tener Toda la información Actualizada De las excursiones De Andrés Las excursiones De Colombia Secreta Las proyecciones De diapositivas De Andrés Brutado García Y toda la información Relacionada con las salidas Ahí nos pueden seguir Estar muy atentos Esperemos que todo esto Salga bien Que ojalá Después de mitad de año Todo empiece a normalizarse Medianamente En el tema del turismo Ya lo decía ayer El presidente Veamos qué sucede con eso Nosotros estaremos Siempre ahí muy pendientes Para poderles brindar La mejor experiencia En la naturaleza A todos los que están Acá pendientes Y a todos los que quieran Unirse Bueno Andrés Habíamos también hablado De esas anécdotas Bien importantes De casi que de vida o muerte En la naturaleza Que has tenido que pasar Y hay una muy particular también Que es cuando Explotó el Galeras El volcán Galeras Y tú estás ahí Con otro grupo de personas Hablemos un poco sobre eso Es una explosión particular Fue para nosotros No nos dieron permiso en pasto No puedo decir Porque las autoridades Tendrían problemas Pero bueno Eso fue en tiempo Del gobierno de Álvaro Uribe Que había prohibido O sea ya fue en los años De modo que La gobernación dijo Bueno nosotros No sabemos nada Por ser usted Le damos permiso Usted sube Nosotros no sabemos nada Me acompañaba Wilfredo Garzón El gran guía Que tenemos Y Ricardo Orbez Un amigo nuestro Que tenemos Maravilloso 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 El que nos acompaña A todas las excursiones Por el Chile Es el Pumbala Sufrá El Galeras Todos esos volcanes De Nariño Entonces llegamos Al borde del cráter El volcán Galeras Tiene dos cráteres Uno externo Y es el hueco grande Y dentro Se levanta Otra Una pirámide Y dentro Está el hueco Del cráter verdadero Estuamos ahí Mirando todos Emocionados Y recordando Yo recordando Cuando A los 10 años Yo nací en Armenia A los 10 años Me fui a estudiar A Popayán Y a los 11 años Me fui a estudiar A Pásco Subíamos Todos los días Todos los años El primero de enero A las 12 De la noche Salíamos Y llegábamos Al amanecer A la cumbre Del volcán Galeras Me acuerdo Que en un descar Ahora hay una carretera Pero nosotros Lo hacíamos También había una carretera Faltando Tal vez una hora Para llegar La cumbre Había unas lagunas Que se llaman Las cochas La palabra cocha En quechua Significa laguna La palabra cocha De la famosa Laguna de Nariño Es de ahí Significa laguna Es de en quechua Nos acostamos En el suelo Para descansar Cerca de una lagunita En la región De las cochas Cuando unos Unos cóndores Dos Inmensos En ese tiempo Había unos 70 Cóndores En el cañón Del río Pasto Cañón del río Pasto Es ese hueco Impresionante Que hay al lado Del aeropuerto De Pasto Del aeropuerto De Pasto Dos cóndores Se acercaron Y volaron Tal vez encima De nosotros No se detuvieron Pero casi Se quedan quietos A unos 15 metros De calcón Nosotros nos asustamos Al ver Esos animales Tan grandes Y pensamos Que se iban A tirar Pero bueno Estábamos con Guilfredo Y Ricardo Orbes Estábamos al borde Del cráter Cuando de pronto Eso estaba todo tranquilo Pero debo contar Que siendo nosotros Niños Como les contaba Bajamos al cráter Externo Subimos al cráter Interno Le dimos la vuelta Al cráter Interno Que el hueco Era como una cancha Y comenzamos A echarle piedras Y piedras Y piedras Y quien aguanta 150 insoportables Muchachos Que éramos nosotros Echando piedras Pues le tapamos Y el volcán Comenzó a echarle Vapores y vapores Y cuando llegábamos A Pasto Estalló el volcán Pero en esta ocasión La que estoy contando Estábamos ahí Cuando Y está todo tranquilo Cuando de pronto Oímos Y comenzó a sonar Y dijimos Madre mía Y pum Estalla eso Y sale la columna De vapor Es impresionante A 100 metros Sentimos el calor Al lado nuestro Pasaron unas piedritas Las alcanzamos a ver Estas piedras Debían estar ardiendo Por Dios Que no nos tocaron A nosotros Wilpredo se asustó mucho Ricardo también Y yo Yo dije Pues si tocó morir ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer? Aquí tocó morir Honradamente ¿Qué hacemos? Yo me quedé quietito ahí Y tres veces Estalló el volcán así Después nos contaron Los científicos Que a la altura A los 200 metros O 300 Que estaban Los gases del volcán Y los humos Eso debía estar A una temperatura De 800 900 grados De modo que Si el viento Lo hubiera traído Hacia nosotros De esos vapores Ahí no se hubiera calcinado Fue una aventura Interesante Interesante Muy bonita ella Sin matar Un saludo muy especial Andrés Para Francisco Prieto Que también está Por aquí conectado A Francisco Prieto Le debo mucho Porque Uy Francisco Prieto Estuvo presente En mi salvamento Cuando tuve la tragedia En el levado Del Ruiz Que pude perder la vida De Francisco Prieto Me ayudó muchísimo Me ayudó Me ayudó Le agradezco mucho Yo lo quiero mucho Así es Aquí está Francisco Y enviamos Un saludo Hay que contar Esto de Francisco Prieto Por supuesto Andrés Yo estaba con Mauricio Molano Ahí en la tragedia De Ruiz Cuando tuve esa tragedia Guillermo ¿Quién te dije yo? Francisco Prieto No estaba con Mauricio Molano Mamola Él fue a pedir ayuda Y yo allá en el levado Allá en la nieve Desesperado Por la pierna rota En tres partes Se encontró Con Francisco Prieto Por allá abajo Que estaba dando La vuelta al volcán Y le dijo Francisco Andrés está allá arriba Y tal Y Francisco Y haciendo una cosa De valor impresionante Se fue hasta La torre del cerro Gualí Donde está la antena De televisión Que dicen aquí Que es la más alta Del mundo Y allá se subió A la torre Y le decía al tipo Oiga Andrés Hurtado Radie 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 por radio No radie O radie A Manizales Diciendo Yo me conocí mucho Manizales Andrés Hurtado Está en el Ruiz Y está Casi se muere allá arriba Y está con la pierna rota Y todas esas cosas Y tal Y el tipo Lo miraba hacia Francisco Y le decía Oiga negrito Usted está muy bueno Oiga no 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 Señor Nada de cuentos Habla Manizales Y Francisco Se corrió Se aguantó Ahí se enseñó Todo sea por salvarte la vida Andrés Un saludo muy especial a todos Gracias a los que nos siguen Haciendo preguntas por acá Ya saben El símbolo de interrogación Ahí nos pueden Enviar sus preguntas Andrés nos preguntan Dice Mira Tengo una hija De 18 meses Y quiero que sigan Este tema Con la naturaleza ¿Cómo podemos? ¿Qué consejo nos das Para fortalecer en ella El amor por la naturaleza? ¿Tiene 18 meses? Sí Hasta hoy ¿Hace una niñita? Sí Ah pues lo mejor es que los papás Salgan con ella En la naturaleza Vayan saliendo de a poquito Y así Y así Te va cogiendo amor a la naturaleza Así es señor Hay un tema también Sobre una estrellada Porque tú también fuiste Muy famoso Porque rescatabas Los escombros De los aviones Que se estrellaban Acá en el país Y en las altas montañas Porque eras Pues muy fuerte Y tenías acceso Rápidamente A poder hacer estos rescates Entonces Hay una estrellada Del avión En el Cucuy Que no es lo mismo Que el Neval Cucuy El Cucuy Es esta frontera Entre Colombia Venezuela y Brasil ¿Qué pasó? ¿Qué se estrelló? ¿Qué fue allá? Cuéntanos sobre eso Ay Esa es una historia De tres horas Tenemos tiempo Andrés No importa A ver cómo la resumo A ver cómo la resumo Un señor muy querido Llevaba Comenzó un turismo En un avión DC-3 Yo amo a los DC-3 Se sabe que el DC-3 Es el avión mejor construido Así sea tan lento Y lo que sea Es el mejor recuerdo Que nos dejó La Segunda Guerra Mundial Igual que los Gips Unis Yo amo a los DC-3 Y en mi libro Les dedico un párrafo De amor Como si estuviera Yo enamorado de ellos Entonces Varios diplomáticos No se puede contar Sí, esto hace mucho tiempo Y no voy a decir la fecha Varios diplomáticos europeos Querían conocer la selva Pero esos gobiernos Se lo prohibían Porque si iban a la selva De pronto Los secuestraban La guerrilla Eso hace años De años De la guerrilla Por allá Bueno Y no digo Que diplomáticos Era verán Tres o cuatro diplomáticos Con sus familias Y me invitaron a mí Para que Yo que conozco la selva Les indicara Y tal Bueno Viajamos A ver Cómo hacemos la cosa Ya resumimos Llegamos hasta Puerto Inírida Estoy recibiendo Otros viajes En Puerto Inírida Bajamos Se comió Se visitó la ciudad Y cuando íbamos A subir Al avión Yo era el primero Oí que los pilotos Decían Estirando un aparato No prende Y a mí Se me metió Ahí la idea Esto se va a estudiar Yo tengo Yo tengo Precogniciones De mi madre Gustavo Álvarez Gardeazaban En la novela Sobre mi vida Dicen que yo Hipnotizo Yo no sé hipnotizar Pero en esa forma Lo dicen Las precogniciones Que yo tengo Especialmente Sobre personas Muy cercanas A mí a veces Les digo Cuidado Cuidado No me meto mucho Y ahí tuve La precognición De que ese avión Se iba a estrellar Pero para mí Aquello fue muy tenaz Porque ¿Qué hago yo? Me pongo así En la puerta Del avión Y les digo Aquí nadie sube Porque este avión Se va a estrellar O bien No digo nada Y el avión Se estrella Y nos matamos Y yo tengo la culpa El hecho es que Dijeron Usted sabe Que las avionetas Cuando no prenden Les ayudan Les hacen Hacia la hélice Y esa hélice Comienza a dar vueltas Un DC-3 Que es un avión Grande Para 30 pasajeros Y con las hélices Tan grandes Entonces Les puede hacer Así Entonces Dijeron Todos los hombres De este viaje Incluidos los diplomáticos Y tal Vengan aquí A hacerle Dar la vuelta A la hélice Y entonces Enlazaron la hélice Con un buen Vaquero Era un Un ¿Cómo era este? Era uno Que había Luchado En la guerra De Vietnam Fuerte americano Y entonces Él era escolta De uno De los diplomáticos Y entonces Él tiró La soga así Y enlazó La hélice Y dijeron Todos los hombres Vengan a tirar De aquí De la cuerda Y yo dije Para el caso Lo siento No soy hombre Yo voy a hacer Puntos aquí Yo no tiro ahí Porque este avión Se va a caer Y yo necesito Hacer unas fotos Y la gente tiraba Y se caían al suelo Y esa hélice Y nada Yo tengo que hacer Al fin la hélice Y comenzó a dar vueltas El avión prendió Eso es La ocupación Del avión Fue muy larga El hecho es Que el avión Se vino a tierra Poco a poco Y cayó Eso tuvimos Cuando el avión Se fue así Para tierra Comenzó Para abajo Para abajo Y cayó Al lado De la pista De la pista De la piedra Del cucuy No es la sierra Nevada del cucuy En Boyacá Sino la piedra Del cucuy Que es una piedra Muy alta Que tiene forma De indio Y que está En la frontera Entre Colombia Venezuela Y Brasil Y Venezuela Está de buena suerte Que la piedra Está todo En territorio Venezolano A dos kilómetros De Colombia Y a dos kilómetros De Brasil Y es bellísima Y se destaca En toda la selva El avión Cayó al lado De la pista Y comenzó A dar tumbos Y tumbos Y tumbos Y se metió A la selva Y tal Bueno Cuando llegamos A ver El avión paró Grita uno De los que estaba Y bájense Todos que este avión Va a estallar Resulta que Llevábamos la gasolina Llevábamos la gasolina Pues porque Ahí no hay gasolina Y el avión De la fricción Que tuvo Con el sol Estaba ardiendo El piso Y claro Esos tanques De gasolina Hay unos Vídeos de gasolina Se van a estallar A mí se me habían Caído las gafas Y yo Mis gafas Mis gafas Mis gafas Abrieron la puerta Y la gente Comenzó a tirarse Yo al final Me tiré Y el avión No estalló Pero yo Nos sacaron Rapidito Y al lado De la pista Nos metimos A la pista Y yo En la pista Sin gafas Pero si alcanzaba A ver la cosa Blanca del avión Y con una De las cámaras Que logré Rescatar Porque llevaba Dos Y yo era así Enfocando Y yo decía Listo A ver en cuando Este avión Estalla Y es una Una ola De fuego Al menos Yo le hago La foto Lo llevaron A la casa De Matías Vázquez Un maestro Colombiano Que estaba ahí Que hacía Presencia De Colombia Y así Nos atendieron Y tal Al rato Volvimos A mirar El avión El avión Tumbó Como 30 árboles Un motor Del avión No apareció Nunca El puselaje Completo Del avión Quedó enterito El avión Se destrozó Por todos Los lados Y entonces Con unas amigas Que iban En el avión Nos fuimos A la parte De atrás Del avión Nos fuimos A la parte Alta Y comenzamos A quitarle Unas cositas Para Unas antenitas Para tener De recuerdo Y resulta Que los pilotos Estaban En la parte Delantera Del avión Y hablaban Con Villavicencio Y hablaban Y decían Aló 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 Villava Esto no se oye Eso como No hay comunicación Era que nosotros Estábamos Quitando las antenas Por Dios Mi avión Al final Al otro día Llegó otro avión Nos sacaron De ahí Yo tomé Foto aérea Tengo del avión Al año siguiente Yo llevaba A los muchachos Del colegio Champañá Desde Villavicencio A La Macarena Se llevaba A los cristales Entonces un tipo En el aeropuerto De Villavicencio Me dice Van Guarte Me dice Señor Don Andrés Este avión Se estrelló El año pasado Allá En La Piedra del Cuco Y le dije Yo me estrellé Ahí Y yo me tenía frío Y le dije Uy ¿Cómo hicieron Para sacarlo Y arreglarlo? Me contaron Que cuando el puselaje Queda completo Queda bien Lo pueden arreglar Me contaban Que el avión Ese lleva Una línea Una Una barra Metálica Muy grande Por debajo Y gracias a esa barra Si queda bien El avión Se puede arreglar Bien Tiempo después El avión Se cayó Y se fue A un río Por allá Y creo que No lo rescataron Ni lo sacaron Y los que iban Ahí Volvieron Esa fue la historia Con este avión Tiene más ingredientes Pero no cuento más Son Top secret Andrés ¿Y las fotos? ¿Cuándo publicamos eso? No No se puede Yo las mostré En el colegio Yo hice la proyección Y mostré Esas fotos Espectaculares Tengo fotos De todo eso Pues la gente Que asistió A la sesión Las vio Así es Andrés Un saludo Para todos Los que se siguen Conectando Y enviándote saludos John Pacheco Dice Fui profesor del Champañat Aprendí mucho de usted Andrés Mil gracias Juan Fajardo ¿De quién le está hablando? Dice John Pacheco Ah, sí Sí, claro Sí, señor Un saludo a Luzma Dion Bajo Ma Que es madre Del colegio Champañat Y está aquí muy pendiente A Izulu 28 A Yamir Y a Andrea Claudia Bueno, todos los que están aquí Conectados Recuerden Ustedes pueden hacer Dándose clic Saludos 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 Sí, saludos cariñosos Sí, claro que sí Andrés Y hablando de aviones Hay un avión Pequeño De esos que llamamos Avioneta Aquí muy emblemático En Colombia Que se veía En la Hacienda Nápoles Entonces tú Y usted ya En la Hacienda Nápoles ¿Tienes alguna historia Con la Hacienda Nápoles? Yo soy poco televisivo Pero estoy viendo Mi general Mi general Y ahí estoy viendo Unas cosas Que me tocó Las que yo estuve acercando Por ejemplo A la Hacienda Nápoles Sí Por ejemplo Por ejemplo Cuando volaron La famosa Allá en la selva Sí La pista de aterrizaje La pista de aterrizaje Y el complejo aquel De ¿Cómo se llamaba? De Pablo Escobar Ahí en la selva Que También hablaron Hace poco De que mataron Aquí en Bogotá A Fran y Oparra Le hablaron En el general Naranjo Yo Alguna cosa Tengo que ver Con esas historias No Una vez que veníamos Habíamos viajado En un DC-3 Y veníamos De De la costa Y veníamos Para Bogotá El avión Venía fallando Lo más simpático Y el motor derecho Comenzó a hacer así Y así Y así Y así Y así Y se apagó Echó llamas Y se apagó Y llenó todos los vidrios De la parte derecha De aceite Entonces nos corrimos Todos para la izquierda Y aterrizamos En la Hacienda Nápoles Si dieron permiso Existía todavía Ahí Don Pablo Escobar Y aterrizamos En la Hacienda Nápoles Ahí Yo Yo vi a Pablo Escobar Ahí No le hice voto Ni nada A propósito De Pablo Escobar Yo tengo Mientras la viecita Con ciertas Empresas de televisión Que se han hecho famosas Publicando muchas Vainas Y muchas series Sobre Los narcotraficantes De Colombia Y esas Se han visto En todo el mundo Y a las empresas De estas De televisión Les ha ido muy bien Ganando dinero Pero eso Le ha dado Muy mala fama A Colombia En mis viajes En muchas partes Andrés Hurtado Ah A Pablo Escobar Y no sé Que lo acaban de ver Entonces Me pasó esto En Dubrovnik Una de las ciudades Más pequeñas Y más bellas Del mundo Está en Croacia Está rodeada De una muralla Que uno la recorre Por arriba Que tiene Uno con ocho kilómetros Es un pueblo Muy Muy hermoso Y de los más bellos Del mundo Bien Yo iba por la calle Principal Y vi una librería Y dije Voy a ver si compro Libro aquí Sobre Dubrovnik Por lo menos Que está en inglés Pero está en Progota Y en todos los idiomas Yo vi al librero allá Un viejo librero Que hablaba con la gente Explico Porque la gente No sé si algunos Saben Que librero No es el que vende libros Sí Librero es un muchacho Que vende libros Pero librero es una profesión Muy especial La gente Los libreros Viejos Y mucha gente Son gente Supremamente Culta Los libreros No hay pobre muchachos Que están trabajando ahí Que se gana la vida Entonces yo vi al librero Que era un viejito Y yo dije Este tipo sabe Entonces cuando terminó De atender a los demás Me le acerqué Me vio la cara De indio Y me dijo ¿Cuál era yo from? Le dije I'm from Colombia Y me dijo Oh Pedro Escobar Oh Qué triste Estaba pasando una serie De Creo que de Caracol De Pablo Escobar Me dio como Rabiosita Que como si no hubiera En Colombia Algo más que Pablo Escobar Y entonces me iluminé Y dije Ah sí Gabrielo Príncipe Y el hombre Entendió Entendió Que yo estaba Con Serbia Y Croacia Cuando Este es que En realidad Creo que este era Más bien El serbio Pero fue todo el problema De allá El que el 28 de julio Del 14 Asesinó a Francisco Fernando Y a Sofía Chotec Princesa de Jorge Solo el Coburgo Y produjo la primera Guerra Mundial El hombre Entendió Que uno no debía Hablar de los países De los malos Y no de los malos Y entonces inmediatamente Me dio excusas Bien Así fue Como entramos Ahí En la pista De De Nápoles Y eso Estábamos hablando Aquí nos están Escribiendo también Tranquilante Y ahora la palabra Que estábamos buscando Tal vez En Finlandia Bueno Partes nacionales En aquellos tiempos Se llamaba Inderina Tenía una avioneta Y volé varias veces En esa avioneta Viajábamos Esa avioneta Después se estrelló Y se mataron Ahí el piloto Y unos periodistas Y tal Un accidente muy triste Yo me escapé Ya no estaba ahí Entre los barrios No estaba yo en ese Y una vez Recurrimos toda la selva Sí Y aterrizamos En una pista Que se llama Creo que es Dos ríos Acababan de volar A Villacoca Y Tranquilante Hacía tres o cuatro días Todavía echaba Humo Aterrizamos En esa pista Llevábamos gasolina En la avioneta Pero aterrizamos En la pista Porque le dijimos Al piloto Tenemos ganas De orinar Y descansar Y estirar Yo llevaba Muchos rollos De fotografía Y como la avioneta No podía dar vueltas Sí podía Pero se perdía Mucho tiempo Y se perdía Se perdía gasolina Y no era fácil La gasolina Estaba muy medida Entonces Yo Cuando acababa Un rollo Le tiraba al suelo Lo tiraba al suelo No me podía guardar Y el suelo Estaba lleno De rollos De fotografía Fotografía Anterior Aterrizamos En la pista Y cuando la avioneta Iba corriendo Hacia allá Vimos que unos tipos Se venían Con metralletas Hacia acá Y yo dije Madre mía Y nos trajo El río Por la avioneta Y los tipos Nos hicieron bajar Sí Nos hicieron poner De espaldas Con las manos Levantadas Contra la avioneta Jesús Y yo dije Que me mataron Jesús Claro Y aquí puede ser Tan mal educado Uno de esos Le puso la A los demás También Puso la La metralleta En la espalda Sí Y le hizo Así Yo Uy madre Qué sueño Yo pensé Que me había Tocado nada Yo me tocaba Y tal No hizo nada Pero qué susto Entonces Nos llevaron Al extremo De la pista Donde había Varias personas Y unas mujeres Y tal Yo No los mirábamos Yo Yo llevaba Unos dulces Yo me acuerdo Yo estaba Unos dulces Y yo dije Yo qué hablo Aquí Y tal Yo llevaba Unos dulces Y les repartí Les dije Toma estos dulces Y todos los recibieron Era como Seis o siete personas Allá al ladito Había un avión DC-3 Que me acuerdo Que estaba pintado Con Con florecitas De colores Todo mariconcito El avión DC-3 Todo mariconcito Entonces Ahí Y que Qué estábamos Haciendo Y le dijimos Que estábamos Doctora En la selva Que no sé qué Que visitamos Que no sé qué Que íbamos A tratar De decir Chiri Que se convertía Entonces Nos dejaron Montar En la avioneta Y cuando Nos había Montado En la avioneta Llamaron Al piloto Aparte Nosotros dijimos Ay Lo van a matar Y aquí Qué hacemos Yo no sé Me alejar Del carro Y el piloto Revenció Al avión No dijo Nada Nos montamos Y nos fuimos Y pasamos Por encima De Tranquilandia De Tranquilandia Y al menos De un minuto Y vimos Como movía La gente Vimos todo Y como se movía La gente Y tal Estaban arreglando Otra vez eso Y Vimos entre las piernas Algo calientico Eso se llama Orindes Nos habíamos Cojado En los calzones Del susto No Exactamente De viaje Con esa avioneta Tuve otras aventuras Con esa avioneta Pero serán Para otro día No pues después De ese susto Tan increíble Andrés Por favor Si no Por supuesto Un saludo Muy especial A todos los guías Del proyecto Ecológico Champañal Ama la tierra Liderado aquí Por Andrés Butado García Los voy a nombrar Rápidamente Que tenemos tiempo Wilfredo Garzón Giovanni Castro Diego Castro Daniel Delgado Francisco Murillo John Bejarano Beto Camargo Álvaro Triana Andrés Agámez Andrés Morales Y aquí se me queda Se me quedó pegado uno No, y Andrés Morales Y sigo yo Andrés Muchas gracias Por la oportunidad De estar aquí Con este proyecto Ecológico Liderando El Colegio Champañal Esos son Mi brazo derecho Tengo 11 brazos derechos Gracias a ellos Que hacen la educación Ambiental en el colegio Los quiero mucho Y les estoy muy agradecido Nosotros a ti Andrés Muchas gracias Gracias a todos Los que siguen aquí Muy conectados Y pendientes Haciendo preguntas Desde todos los rincones Del mundo Andrés Te están siguiendo Y siguen aquí La conversación Mira Promoción 93 Champañal presente Dice Juan Fallat A la gente de Fusa Que se está conectando Y que se ha venido Conectando siempre Un saludo gigante Para Giovanni Que los lidera Ya en Fusa Andrés Un poco más De estas historias De los temas oscuros De nuestro país Con narcotráfico Guerrilla Y de todo La gente Nos ha preguntado mucho Si has tenido Experiencias Cercanas Con la guerrilla Y hay una anécdota tuya En que parece Que fuiste Como correo De la guerrilla O algo así Con un señor Afránio Parra ¿Qué pasó ahí Con ese tema? Sí Yo me he encontrado Mucho con la guerrilla En la selva Y con mis compañeros También Y con paramilitares Y tal Sí Pero eso fue aquí En Bogotá Estaba yo una vez En el colegio Tranquilamente Un 4 de 4 de octubre Creo que el 4 Que el 4 de octubre Es la fiesta De San Francisco Díaz Creo que es el 4 de octubre Ese año Hace mucho tiempo En pleno Pudor De la guerrilla Del M19 Me llamaron A la portería Un señor Muy elegante Muy bien vestido Y entonces Me dijo Que querían Pedirme un favor Porque el papa Había pedido A todos los gobiernos Del mundo Y a todos los grupos Terroristas Y a todos los que Estaban en guerra En el mundo Que por tratarse Del 4 de octubre Creo Fiesta de San Francisco Y así El santo De la paz Y de la ecología Y el gran santo De la iglesia católica Que ese día Se silenciaban Todos los cañones Y todos los revólveres Y todo Que hubiera paz Que ese día No hubiera muerto Entonces me dijo Un tipo Que ellos querían Y enmendarle Un mensaje Al anuncio Aquí en Colombia Y que era De parte del M19 Que me habían Escogido a mí Para que les hiciera Ese favor Y yo le dije Que porque a mí Me dio como susto No, no, no Háganle su favor Usted es una persona Conocida Y usted es un religioso Y toda la valleta Bueno La anunciatura Queda cerca Del colegio Champañá Porque yo trabajo Entonces salimos Y el hombre Iba como Con mucho recel Con mucho cuidado Y yo vi Que no iba Para la La anunciatura Y le dije Este hombre ¿Para dónde me lleva? ¿Me va a secuestrar o qué? Por Dios Yo le dije No, la anunciatura Es por allí Y me decía No, es que hoy Seguramente Hay muchos espías Hay muchos policías Hay muchos detectives Del gobierno Estarán esperando Que pase algo Entonces tenemos que Tenemos que distraernos Tenemos que evitar Y tal Y no sé qué En esas comenzó a llover Creo recordar No, yo Yo vi Muy duro Le dije Ay, vámonos rápido A la anunciatura Entonces Yo estaba muy asustado Llegamos a la anunciatura Tocamos Eh, salió una monjita Que era la portera Entonces le dijimos Hermana, mire Queremos hablar con el nuncio Queremos mandar un mensaje Del M19 Esa mujer Casi se muere En su Hermano, no se preocupe No se preocupe No es nada malo Y tal El señor quiere mandar Un mensaje De parte del M19 Porque como usted sabe El papa pidió Que hoy No hubiera guerra No hubiera nada De nada Los hicieron entrar A una sala Y salió el nuncio ¿Qué tipo tan asustado? Monseñor Ángelo Acherbi Y claro Pues es que Hacía poco Había sido La toma de la embajada De la República Dominicana Creo que fue el M19 Y le salen ahora Otra vez con el M19 No El nuncio estuvo ahí Esa toma duró Creo que En estos días Se cumplió un aniversario Creo que duró 100 días Me acuerdo que Hubo muchos chistes Todo el mundo se acuerda Allá cuando liberaron La embajada Encontraron Eteros que decía Prohibido pegar anuncios Sí Me acuerdo Que el embajador De Guatemala Se llamaba Aquiles Pinto Flores Y cumplimos después Aquiles Pinto Flores Bueno Entonces Le hablamos Yo le hablé Al nuncio Le dijimos Monseñor Yo soy Andrés Sultado Y tal No me conocía O estaba muy asustado Y entonces Aquí De parte De Afranio Parra Afranio Parra Era un líder Del M19 De Bogotá Y como le digo Ahora En el general Nágrado Hace poco Estaba Como lo mataron No sé si así fue Como murió Tal como me gusta La telenovela Y entonces Me dijo Yo soy profesor De la universidad Javeriana Y le dije Ah que bien Esa es mi historia Con un año Parra Ok Andrés Muchas gracias Y hagamos nuevamente La aclaración Que esto fue una cosa Que te obligaron Para que no empiecen a decir Que es que trabajaste Con la guerrilla No Eso fue una cosa Que obligaron a Andrés Porque con tanto recorrido En las selvas Escribiendo en los periódicos Sobre naturaleza Y todo esto Pues lo conocían Lo conocían mucho Y por eso Aparte que él tenía incidencia Por sus comentarios A través del medio ambiente Y a la política en general Pues lo vieron Que podía servir para esto Pero no tiene nada que ver Con que haya Trabajado para ellos De manera voluntaria Ni con unos Ni con otros Nada Pero también Yo quité los comentarios Del tiempo Porque había una persona Que me tenía seca Que me insultaba Y me insultaba Y me decía Que yo era guerrillero Que porque nunca había hablado De la guerrilla La guerrilla había hablado Hasta que ya Toda la destrucción Que han hecho De la naturaleza Y todo lo que sea Y los procesivos y tal Pero Pues yo me encontré Pues todos los que vamos A la selva Todos los que vamos A la selva Sea lo que sea Nos hemos encontrado Con la guerrilla Porque la guerrilla Estaba en todas partes Pero entonces Ahí pasó esto Con inteligencia Que uno tiene Y se encuentra Uno con la guerrilla Y le preguntan ¿Ha visto al ejército? Y uno dice No Así lo haya visto Sí Después se encuentra Con el ejército Y le han dicho Le preguntan ¿Ha visto con la guerrilla? Y uno dice No Así lo haya visto Yo conocí Cerca de Canepristal Es una familia Muy querida Que tenía Una niña muy linda Así Y nosotros Siempre que entrábamos A Canepristal Hace mucho tiempo Pasábamos por El casa de este campesino Entonces una vez Llegó la guerrilla Y la guerrilla Le preguntó ¿Es que ha visto al ejército? Y la guerrilla Y el señor le dijo Sí, el ejército Está ahí atrás Y lo mataron Entonces uno Cuando va Y dice No Yo no conozco a nadie No me meto Yo no conozco a nadie No quiere decir Que no esté de parte De la guerrilla Y de parte Obviamente No está de parte Del gobierno Y de la legalidad Claro que sí Se trata simplemente De supervivencia básica Andrés Bueno Nos quedan ya Solo siete minuticos El tiempo pasó Por favor Este jueves Amigos Seis de la tarde Estaremos con Anchón Arza Desde España Allá es la una de la mañana Y él nos regala su tiempo Para hablar sobre resiliencia Y hablar sobre todas Sus aventuras En silla de ruedas Y bueno Lo que decía también antes Pero enfocamos Sobre todo en estos tiempos De crisis Que estamos a nivel mundial Y a nivel personal Cada uno con sus pequeñas crisis En confinamiento Pues qué bueno Estas historias Para podernos Inspirar con ellas Andrés Aquí me preguntan Que ya habíamos hablado De venenos En anteriores ediciones En conversaciones contigo Que si tú conoces El veneno del curare ¿Cuánto tiempo queda? Nos quedan seis minutos O la dejamos para después Y yo la anoto El curare Si no alcanzamos Entonces Una vez estando En raudal alto De Cañomina El Cañomina Es una fruta Del río Nívida Y en Cañomina Tomé la foto De la portada De mi libro De Colombia Secreta Esa cascada Tan bonita Frente a la cual Hay un tipo Con las manos Levantadas así Ese tipo Es Carlos Andrés Torres Que está en Canadá Es uno de mis buenos Excelentes compañeros De montaña Y de ese Y estando allí Apareció un indio Con su taparrabo Y a duras penas Hablaba castellano Entonces nos pidió Algo de comida Y tal Y entonces traía Algo en la mano Una coquita Una coquita Vegetal Y ahí traía Y le pregunté ¿Qué es eso? Y me dijo Curare Y entonces Yo le ofrecí Comida Le ofrecí Plata Me dijo No Eso mata Le ofrecí Más plata Sociedad de Consumo Cochina Que lo compra Todo por dinero Yo quería tener Curares Para matar A mis Mentiras Yo quería tener El curare El más famoso veneno Rignos Sí Era el gran veneno De la selva Y entonces Él se negó Y me dijo No Eso mata Eso mata Eso mata De todos modos Le di la plata Y le di el dinero Y le di comida Pero no Sobre los llanos orientales Por el Luis de Gumilla Un jesuita Se escribió un libro Que se llama El orinoco ilustrado Todos los que quieran Conocer sobre el orinoco Un libro maravilloso Lo deben leer El orinoco ilustrado Pues yo que he ido Tanto al orinoco Y conozco las etnias Que hay ahí Conozco el orinoco Obviamente Tengo el libro Invelido Y lo gozo mucho Y ahí habla De todas las etnias Que había en el orinoco En ese tiempo Tatuyos Tuyucas Carapanes Dezanos Tarianos Cubeos Vaníban Macúes Macúses Carijones Piafocos Varas Vanes Guacamayo Yartí Sirielos Piratapuyas Tucano Guananos Curipacas Barazano Guayabera Nucuras Pinales Queretas Ya no se la pasa De eso solamente Quedan ahora muy poquito Los icuanis Los icuanis Y algunos así Bien Por ahí Luis de Jumilla Cuenta Varias cosas Ahí muy interesantes Como la preparación Del curare ¿Cuánto tiempo me queda? Tres minutos Ay Dios mío Dice que la preparación Del curare Era así El curare Pues dice que es una planta Y de ahí Bueno Sacaban los rizomas De la planta Y los echaban en agua Y una olla Y calentaban aquello Escogían a la vieja Más vieja De la tribu Que sabía que se iba a morir El veneno no actúa Por vía respiratoria Sino por vía sanguínea Pero la viejita Fuerza de oler y oler Y al final aquí Le pasaba la sangre Y se moría Entonces la viejita Dele vueltas a la olla Y a la olla Y cuando ya se había Acorado todo el agua Y quedaba una sustancia Pastosa Como muy crudo Ese era el curare ya Se suponía que estaba listo Llamaban a un guerrero Le hacían una herida En la pierna Y le salía sangre Le acercaban el veneno Si la sangre seguía saliendo Era que el veneno No estaba listo Echaban agua Y otra vez Dele y dele y dele Cuando el agua se evaporaba Otra vez el mismo guerrero Con la misma sangre Otro guerrero Le acercaban la sangre Y si la sangre se detenía Es que ya estaba casi listo El veneno Echaban otra vez sangre Echaban otra vez agua Y cuando la sangre Horrorizaba Se echaba hacia el interior Retrocedía Hacia el interior Del cuerpo humano Era que el veneno Estaba listo Así cuenta Para Luis de Dumilla Que se preparaba el veneno Eso pues es como Fantasioso El hecho es que los indios En la selva Llevaban y llevan Estaban las flechas En la punta Con el curar Dura mucho tiempo Sí Es un veneno Vasoconstrictor Apenas toca la sangre Ese veneno Es el veneno Más fuerte Que hay de la naturaleza Vegetal Es de una planta Estrinos Toxifra Partida Familiar de la estrinina Ok El fran Luis de Dumilla Cuenta también Cómo hacían Para preparar Y para Elegir un jefe Ojalá nosotros Eligiéramos así Los gobernadores Y al presidente De la república Les ponían unas pruebas Muy simpáticas Pero eso demora Mucho tiempo Para contarlo Pero la próxima Hoy les cuento Para que La próxima Llegamos al presidente De la república Así Aquí queda Doutor Andrés Para comenzar con eso En la próxima proyección Que será de hoy en 8 Martes A las 6 de la tarde Como es nuestro horario Acostumbrado Nos vemos este jueves Con la choranza El próximo martes Nuevamente Con Andrés Hurtado García Todos los que se conectaron Muchísimas Acá pendientes Andrés Una reflexión final 30 segundos Para la gente Que está aquí Viéndote Y siguiendo Estas conversaciones Con el tema Con el tema De confinamiento ¿Qué les puedes decir? Lo que dice Un escritor Boliviano Que no me acuerdo Quién es Es muy conocido Pero una vez Leí su libro Y me impactó mucho Y una frase Que dice Largo es el camino Que conduce Al nuevo amanecer Pero siempre habrá Nuevos amaneceres Qué bonito Andrés Muchas gracias Por tu tiempo Gracias a todos Los que se conectaron Desde todos los rincones Del mundo Y de Colombia A los guías Del Colegio Champagnat A los estudiantes A los exalumnos A los padres de familia A todos Todos Toditos Muchas gracias Nos vemos acá Este jueves 6 de la tarde Nuestra idea Siempre es acompañarnos En este confinamiento Andrés Gracias Qué honor Siempre poder conversar contigo Un abrazo grande Te queremos mucho Gracias a ti Mauricio Y a todos Los que están en Colombia Los de España Los de todas partes Y los de aquí de Bogotá Y de Colombia Alumnos Exalumnos Padres de familia Amigos Todos Un cariño muy grande Muchas gracias Gracias Acabó esto Lávense las manos Cuídense mucho Cuidémonos entre todos Abrazos Chao Para todos Buena tarde